Bueno, en esta ocasión les voy a presentar un proyecto basado en la comunicación serial entre un microcontrolador y una PC Este es el esquema, es bastante sencillo Desde aquí ya podemos empezar a recibir datos desde el hiperterminal o el virtual terminal Pero en esta ocasión he creado una aplicación en Visual Basic En el cual aquí podemos mandar datos en la línea 1 y en la línea 2 del LCD La aplicación nos está avisando de que no hay puerto disponible Para la simulación debemos crearlo Para eso nos vamos a esta aplicación, Virtual Serial Port Y los creamos Vamos a dispositivo, crear Creamos un par, siguiente Com1 y Com2 Y listo, ya estarían creados Abrimos nuevamente la aplicación Y nos muestra que hay puertos disponibles Com1 y Com2 Vamos a Proteus Seleccionamos el puerto, en este caso Com1 Abrimos nuestra aplicación Seleccionamos Com2 Y nos conectamos Empezamos la simulación Y ya podemos enviar el mensaje al LCD Por ejemplo, podemos enviar Enviamos Podemos entrarlo Borramos, volvemos a enviar Podemos dar la animación Para que prenda y apague Para que prenda y apague Vamos a enviar otro mensaje Borramos Borramos Enviamos No solamente podemos enviar letras También podemos enviar números O cualquier carácter O cualquier carácter Del código ASCII Básico Por ejemplo, podemos enviar esto Borramos Borramos Enviamos Y le podemos dar esa animación Y eso sería todo en cuanto a la simulación Para que prenda y apague Y eso sería todo en cuanto a la simulación Que es la simulación Y eso sería todo en cuanto a la simulación